Hola, yo soy Daniel Mesa, soy ingeniero de diseño de la Universidad de AFIP. El año pasado fueron unas personas de Grasshopper a la universidad a contarnos a los egresados que habían posibilidades de maestrías en diseño en Italia y con posibilidades de beca. Yo apliqué a la maestría de diseño e ingeniería, que suena parecido al nombre de la carrera ya es más especializado en algunos temas especiales, que fui aceptado. Y bueno, aunque no tuve beca, aproveché otras oportunidades que se dieron como el ICTEX, porque de todas maneras el costo de la matrícula es muy económico y valía la pena el esfuerzo. Y cuando fui a la visa, ya había tenido una experiencia de visa negada, y cuando fui diciendo que iba al Politécnico de Milán, nos trataron extremadamente bien en la embajada. Se nota que las instituciones italianas respetan mucho al Politécnico de Milán. Y bueno, ya estamos listos para viajar.